Los dos personajes que me atrapaban, para los cuales yo quería ser actor y yo tenía mi ropa, eran El Zorro y Drácula. La misma capa usaba para los dos personajes. Ninguno de los dos lo pudo hacer. Pero por lo menos me doy el gusto de hoy poder entrevistar al Drácula argentino. Señoras y señores, esta es la presentación de este queridísimo actor que está con nosotros acá en Desperesate. El es cantante lírico y quizás el más temido. Su voz con registro de barítono es reconocida en todo el mundo. Claro que sí, se define como el hombre que más ama al conde de Transilvania. El fin de semana fue vacionado con la despedida de Drácula en el Luna Park. El señor Juan Rodó con nosotros. Juan querido, bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. Un placer. ¿Cuántas fueron funciones en el Luna? Bueno, fueron seis funciones en una semana. En una semana. ¿Qué pasa un lunes? Porque yo ya hice funciones. Y el lunes quedás pasmado. Sí, yo estoy un poco... En el Luna Park encima. Digo, golpeado porque es un desgaste físico y emocional, ¿no? Y aparte porque además fue la despedida de Drácula y es un golpe porque fueron 32 años. ¿32 años? 32 años, ¿no? Del estreno en el 91. De hecho, se cumplieron justamente esta semana pasada, el martes pasado. Y bueno, uno se queda así como sin nada, sin la obra de su vida. Digo, para mí Drácula es el personaje de mi vida. Sí, tal cual. Y más allá de que tengamos algunas funciones por delante de gira, que son las, digamos, las últimas que teníamos... Ah, tenés algunas ya programadas. Pero bueno, acá fue el cierre oficial. Donde se inauguró, además. En el Luna Park, claro. Donde nació, ahí terminó. Y bueno, después... ¿Qué sentiste ayer con toda esa gente ahí en la última? Mirá, mucha emoción. Fue fuerte. Primero que estaba llenísimo. No entraba más un alfiler. La gente estaba especialmente motivada. Cantando, ovacionando, gritando. Y a los gritos, vuelvan, vuelvan. Si estuviese, si fuese, digamos, dependida de uno, obviamente que uno se quedaría eternamente en una parte. ¿Qué cansa actuarla, no? A mí no me cansa. De hecho, yo siempre invito a, bueno, familiares y amigos que siempre me ven. Y ellos son mis críticos más importantes. Me dicen, la verdad, esta última vez, ya repetir Drácula para nosotros era bueno. Bueno, ya sabíamos que íbamos a ver, bueno, ya estábamos muy, muy, muy en tema. Pero nunca imaginamos las diferencias que, bueno, que vimos en mí, digo, de lo vocal, de lo doctoral. Y es porque a mí Drácula siempre me motiva a hacerlo. Aunque lo haya hecho cuatro mil veces, yo voy a buscarle la vuelta para cantarlo mejor, para interpretarlo, para buscarle otro lado a lo que ya conocemos. Es un personaje que permite esa versatilidad. ¿Vos tenés videos de tu primera época cuando lo hiciste? Tengo, tengo. Capaz que, curioseando, lo ves así. ¿Y qué ves en tu evolución? Bueno. ¿Qué perdiste y qué ganaste también? Hay cosas que me gustan que tienen que ver con esa impronta juvenil que yo me acuerdo. Era como ir inconscientemente, ¿no? Salir a pisar en Luna Park. Luna Park. O sea, lejos de atemorizarme, yo recuerdo que me daban muchas ganas de ver qué le pasaba a la gente. Claro. De ganarme al público. Y obviamente veo cosas que hoy las he superado, digo, vocalmente, actualmente, que he madurado y que en ese momento eran correctas para el momento de un estreno, de un joven que estrenaba con todo el apoyo, obviamente, de Pepe Sibrián en su dirección, que fue prácticamente mi maestro. Yo era muy joven y fue el que me abrió las puertas al teatro musical. Y bueno, pisar el escenario con eso, con esas herramientas. Pero luego está en uno, luego crecer eso, ¿no? Exacto. Y tenerlo vivo, ¿no? Justamente. Eso es lo más importante. Tenerlo vivo constantemente. Para mí, lo más importante, digo, cuando hago Drácula, cualquier cosa, pero Drácula, que es la hora más añeja, es que siempre sea el primer día. Para mí siempre es un estreno y el público que está ahí la va a ver por primera vez aunque hayan pasado 32 años, ¿no? Pero, amén de eso, te debe pasar también que deben venir madres con hijos que la vieron cuando todavía no eran madres. ¿Cuántas veces te habrán parado por la calle y te dicen, mirá, la vi con mi marido, la vi con mi ex? Eso me hace acordar de lo viejo que estoy, pero sí. Sí, la hija, la nieta. A la nieta, me traen los nietos. Aparte, traen niños muy chicos que, digamos, la obra no fue pensada para niños, pero, sin embargo... La gente lo quiere compartir. Lo comparte. Claro. Y no sé qué pasa, pero a los hijos les encanta ver Drácula, aunque entiendan la mitad, pero ven las luces, ven el despliegue escénico. Claro. ¿Cuánta gente en escena tiene? Bueno, 50. 50. 50. Muy llamativo. Muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. El efecto final que a los chicos les encanta, el vampiro que sale al final. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Y cuéntame, ¿vos te acordás cómo fue que te llamaron para hacerlo? En realidad, no me llamaron, o bien, Pepe llamó la convocatoria abierta, que eso fue lo buenísimo y lo bueno de Pepe siempre, de abrir audiciones abiertas. Y bueno, el que no es nadie, que no ha hecho nada, tiene la posibilidad de participar en un musical. Pero cuando audicionaste, ¿te dijeron que era para Drácula o para la comedia musical? Yo fui para la comedia. Ah, no sabía que ibas a hacer el cósmico. No, yo, no, 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 no sabía. Yo me contentaba con ser elenco... Claro, sí. Jonathan Parker. Silvano 35. Claro. Sí, 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 yo estaba abierto a eso. Y de hecho, me entusiasmaba del proyecto, ya ser parte de ese proyecto. En el Luna Park. Lo que prometía ser una obra de envergadura, de, digamos, que iba a ser como un antes y un después en el teatro, sin saber qué íbamos a ver. Porque cuando comenzamos los ensayos, había dos canciones compuestas. Solo dos. De hecho, Ángel, Mahler y Pepe iban como componiendo esto a medida que avanzaban los ensayos. O sea, una cosa... No, no, pero aparte tirarse el piletazo al Luna Park, digamos. No, viste, un teatro... No, al Luna Park y que Tito Lectura haya aceptado la propuesta en su momento. Porque pasó lo siguiente. Tito pretendía traer el fantasma de la ópera. Ah, mirá. Y como era complicado, era casi imposible en aquel momento, cuando Pepe escuchó esto, fue a verlo y le ofreció un personaje similar en el personaje de misterio, de terror. Pero más popular, incluso. Más popular, sí. Drácula. Y Tito compró. Claro, porque digo, es una obra argentina, es interesante, es apoyar un proyecto auténtico y, bueno, a partir de ahí fue toda una corrida de audiciones y yo estaba entre los 1.200 audicionantes. De hecho, recuerdo que hice la cola que ya daba la vuelta al Luna Park. Claro. Yo decía, ¿qué hago acá? Mejor me voy. No, mirá si te ibas. Mejor me voy. Mirá si te ibas, Juan. Yo creo que fue Dios que me dijo paciencia. Y me quedé, y la cola, no sé qué pasó, la cola fue avanzando y de repente me encontré la puertita llenando el formulario medio ya sin ganas, ¿no? Cuando lo llenaba, digo, bueno, ¿qué? Porque yo pensaba, más allá de que la cola hubiese avanzado, en 1.200, ¿qué chance tengo? Digo, en aquel momento eran la posibilidad de 60 actores, ¿qué chance tengo de quedar? Digo, yo veía que todas las bailarinas le mandaban la pata para acá. ¿No te ayudó? ¿No te ayudó a estar más relajado? Decís, no, yo no entro, lo hago. Capaz que uno se relaja y aparece, ¿no? Y fui con nada que perder. ¿Te acuerdas qué hiciste? Porque de Drácula no hiciste o sí. Me acuerdo, porque yo la primera audición, que eran grupos de a 100, al día 100, Pepe se presentaba y presentaba la canción que era la de audición, que justamente era el leitmotiv de Drácula, que era soñar hasta enloquecer, el vals. Entonces, lo cantó Pepe, digamos, estrofa y estribillo, y después teníamos que estudiarlo. Y obviamente la audición lo íbamos probando, con ciertas marcaciones escénicas, y en algún momento cantábamos solos. Al día siguiente, volvían otro grupo de 100, entre los cuales yo estaba, había quedado dentro de ese grupo. O sea, había, qué sé yo, 20 más los 100 nuevos. Y Pepe me dijo, bueno, les voy a mostrar esta canción, que es la canción que tenemos para audicionar el musical, la va a cantar vos, vos, Juan, pasa. Y la segunda audición me la hizo cantar a mí como modelo para los audicionantes. O sea, ya no la cantó él. Eso me da la pauta de que en aquel momento, él ya me miró, ya me vio, me localizó y bueno. Entre tanto, porque no eran cinco. Pepe tiene ese ojo, esa sensibilidad. ¿Cuántas veces más fueron, Juan, vos sos Drácula? Bueno, fueron seis audiciones, no, fueron ocho audiciones grupales hasta que se definió el elenco. En esas ocho audiciones que fueron, te digo, audiciones de seis de la tarde a tres de la mañana, ¿eh? Terminábamos muertos. Claro, claro. Porque hacemos coreografía, escenas. Y él iba probando en esa dinámica a ver quién les respondía. En las primeras ocho audiciones, se seleccionó el elenco que éramos 63 y a partir de ahí era la competencia por los personajes. Pero ahí yo ya me entusiasmé. Dije, bueno, ya quedé dentro de los 60. Me gusta esto, me gusta la música, me encanta, me parece apasionante y me encantan los personajes. Por supuesto que he cantado la canción de Drácula y la canción de Jonathan Harker, el otro personaje. Y así vamos avanzando, vamos avanzando y bueno. Cuando llegó el día y te dijeron, sos Drácula, ¿quién te lo comunicó y cómo fue? Mirá, esto fue así. ¿Y cómo reaccionaste? Porque no me importa tu reacción. Primero fui elegido como Jonathan Harker, que esto es lo que poca gente sabe. ¿Quién fue? ¿Vos? Yo. ¡Ah, vos! Yo. Primero fui elegido como Jonathan Harker y como reemplazo de Drácula. De Drácula había otro chico, pero te lo sintetizo. Avanzando los ensayos, este chico, bueno, tiene una situación, se va y bueno, Pepe lo saca. ¡Ah! Y esto sí te lo puedo contar. Yo estaba ensayando Jonathan Harker, que le íbamos a estar mirando una pasada. Y Pepe dice, no, no, este chico no lo va a hacer. Drácula es Juan. ¿Ah, sí? Yo me quedé paralizado. Petrificado. Petrificado. Está bien que yo tenía el doble de Drácula, porque ya venía ensayando las funciones, las dobles de los fines de semana, porque era el alternante. Pero bueno, era el alternante. También había un reemplazante de Jonathan, seguramente. Claro. Así, claro. Si no tenía que hacer Drácula. Exactamente. Claro. O sea, ya manejaba un poco el rol, porque lo tenía que hacer en algún momento. Pero no, en ese momento fue como... Me quedé duro. Fue un momento, sentí lo siguiente. Sentí como, oh, una responsabilidad, una alegría. Sí, sí. Y un depósito de confianza de Pepe, porque Pepe, en el fondo, él dice, yo quería que vos fueras Drácula. Mirá vos. Pero el otro chico tenía un porte, o un físico más parecido. Más parecido. A la imagen que tenemos del Drácula. Exactamente. De películas, quizás, ¿no? Pero yo sabía que eras vos por actitud, por actuación, por lo que eras. Por lo que eras como, bueno, como comprometido, dispuesto. Así que, cuando pasó esto, yo reafirmé. Reafirmé en esa actitud. Lo que yo había pensado de antemano. Bueno, qué fuerte, qué lindo. Y ahí fue Drácula. Ahí fue Drácula y digo, bueno, sí, destinados a Drácula, qué sé yo. Yo estaba feliz con lo que venía. Y, bueno, feliz con Drácula también. Ese personaje de tu vida. ¿Y después qué? Porque Lunapar lleno, que lo llenaba Monzón, lo llenaba Gatica, Galín, Deloche, y Juan Rodó con Drácula, y Pepe Sibrián, y la Milone, y todo lo que tuvieron. Bueno, en un momento, y te estoy hablando, año 93, porque, digamos, del 91 al 93, hubo gira. Fue una revolución draculeana, donde en un momento Drácula baja. Y ahí sí fue un golpazo. Porque digo, estar así nacido. No estábamos preparados, nadie. Aparte, debo confesar que a mí me dio un espaldarazo muy grande, y en aquel momento era noticia el hecho que yo hiciera Drácula. No estaba preparado para la caída. Eso es duro, porque pasa, y bueno, pasa que de repente se cae el proyecto y uno queda sin proyecto hasta que viene otro. Bueno, a mí me pasó, pero por suerte, bueno, años después, pude seguir en el musical con La Bella y la Bestia, que fue un gran proyecto de Disney, después con Los Miserables, y ahí sentí que además de Drácula y de lo que había conseguido, yo podía seguir avanzando, quizás no en el Luna Park, pero bueno, fue en el Teatro Ópera, que fue en el Teatro Preparado para los musicales extranjeros, y avanzar en mi carrera con lo que yo soñaba hacer, que era esto, ¿no? Claro. Y luego Pepe, que me dio también, Pepe y Ángel, la segunda, tercera, guarda oportunidad, porque hice como seis musicales con Pepe y Ángel Mahler, y después seguí haciendo proyectos míos. O sea que, de alguna manera, fui desafiándome y volver al Luna Park, ayer, bueno, toda esta semana, fue como decir, volver a donde yo... La verdad es que el Movistar el año pasado. Fue Movistar también, hicimos el Movistar. ¿Y ahora dónde les queda, Juan? Bueno, ahora tenemos una gira por el litoral que nos faltó, porque no nos hagan suel año, que hacemos Resistencia, Formosa, Posadas, Concordia y Reconquista, después tenemos gira por acá, por Condurbano, tenemos La Matanza, Floresta. Hay Drácula para un rato. Hay Villa de Voto, que estamos en Capital, y después hacemos la despedida final de gira en Rosario, el 7 y 8 de octubre. El Broadway, seguro. El Broadway. El Broadway también. Y ahí termina. Ahí terminamos con Cecilia, que va a estar ahí. Cecilia va a estar también ahí. Ahí se despide también. Ahí se despide. ¿Y después qué pensaste? ¿Pensaste algo? Todavía no. Dejá. Creo que necesito un break, porque ya casi dos años, pero bueno, primero, lo más importante, el 20 de octubre hago mi primer Luna Park como solista. Ah. Concierto solista, el 20 de octubre, Juan Rodó, La Voz del Musical, con Orquesta de 60 Músicos, y Ángel Mahler dirigiendo. Dirigiendo la orquesta. Esto fue una idea de Ángel. 20 de octubre. 20 de octubre, Luna Park. O sea, vuelvo a Luna, pero vuelvo solito. Solo. Ah, fuerte, ¿eh? Fuerte. Sí. Digo que, a ver, me entusiasma muchísimo. ¿Pero qué te parece? Es una gran responsabilidad y aparte porque hago un recorrido de toda mi carrera con algunas sorpresas, pero bueno, que tiene que ver con mi paso por el musical. Entonces, Ángel pensó, él pensó, la voz del musical sos vos. Claro. La gente te vio en muchísimos musicales. Vos tenés que tener un espacio fuera de la obra. ¿Vas a hacer un poco de todos? Sí. Las mejores, o sea, todo va a estar. Las mejores y las más difíciles. Sí. Te vas a tener que ensayar y elaborar un montón. Tengo que elaborar mucho. ¿Y con cuántos músicos? 60 músicos. Es la orquesta de Ángel Mahler con la cual está haciendo sus conciertos de películas. Y bueno. ¿Esto cuándo te enteraste? Esto, en realidad, Ángel me lo viene avisando ya hace un año atrás. y se consolidó la fecha bueno, ya este año y bueno, la idea era hacerlo sí o sí después de Drácula. Ah, tenés un cierre de año a toda orquesta. Nunca me hemos dicho con todo. Qué bueno. 60 músicos. A ver, Drácula tiene 30 músicos. Claro. Son 60. Es el doble de Drácula y bueno, es una apuesta muy interesante porque digo, en una noche la gente puede ver obviamente el Drácula seguramente va a ser parte importantísima del concierto. Pero también va a haber los musicales que algunos ya vieron y otros quizás no y bueno, los conocen. ¿Vas a tener alguna colega o algún colega invitado? Vamos a tener invitados, sí, sí, También, y te gusta eso también, ¿no? Sí, porque me parece que, a ver, también yo he compartido con artistas como José Fíjense Caglione, María Solotero, Raúl Lavier. Bueno, va a estar mi hijo, mi hija, que también son, bueno, mi hija estuvo en Drácula. En Drácula también. Mi mujer, en Luna y Sarazar, que también ya llevamos muchas obras juntos. Así que eso va a ser muy emocionante. Muy emocionante para vos, pero qué lindo, la verdad me encanta. Porque es una celebración de un recorrido, esto me parece, más allá de la gente que quiera disfrutarlo, me parece que es un festejo y pasaron 32 años. 32 años. ¿Tenés un Instagram como para que la gente ya te ve? Y juanrodó.oficial, juanrodó.oficial. Ahí está. La verdad, tenerte acá es un placer. No tengo ganas de hacerte cantar, pero acá me miren, me dicen decirle que es una estrofita, aunque sea dicha, de la canción de amor que todos amamos de Drácula. Sí, te animás. ¿Y yo? ¿Quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a desafiar la fuerza que hay en mí? Ahora que estás junto a mí, por los siglos te tendré, nada me ha de detener. Te pido espérame que voy a ti y por fin solo para mí serás. Y así sentadito lo cantó. Un abrazo. Gracias, Juan. Maravilloso. Gracias de corazón. Un placer tenerte acá con nosotros y el mejor de los éxitos para el 20 y para toda la gira de Drácula. Juan Rodó, señoras y señores, un aplauso bien grande. Tomamos un pequeño corte y enseguida volvemos acá en Desperesate. Ya venimos. Y yo quien nos puede separar